Apenas nos desembarcamos, ya el fango nos daba aquí, cuando nos metíamos en el manglar, lo primero que el Che tuvo que botar fueron las dos mochilas medicinas, abandonamos los dos fusiles antitanque, y conclusión, solo fuimos con nuestra propia mochila, la cantimplora, la faja con la canana, y los fusiles. Íbamos regados, todos iban regados delante, ahora se ha hecho un caminito, un puentecito recto, pero eso no fue así, a veces un árbol no nos dejaba pasar, y era por aquí, a veces con el agua aquí, el lodo acá. Conclusión, hubo que abandonar la mochila también, y solo llevar el fusil, la canana. Fueron saliendo los compañeros. Cuando todavía mi pelotón no había salido, ni el chedillo menos, que éramos los últimos de atrás, sentimos el Guarracosta, que llega al lugar del desembarco y ya está tirando con su ametralladora todo el área, y el yate. Y por supuesto lo avisó la aviación, y antes que el Che y yo saliéramos del pantano, ya se apareció la aviación. Empieza la exploración, y no se nos quitó de encima ya más nunca. Ese se mantenía casi doce horas, venían aviones, cuando nos ubicaban nos tiraban. Así empezó el problema, como dijo un compañero, creo que fue Juan Manuel Márquez, que murió varios días después, lo fusilaron cuando lo capturaron. que aquello parecía más un naufragio que un desembarco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!